Que poco me queda de lo que fue tu amor Solo le des recuerdo y el eco de tu voz Que poco me queda solo una triste canción Un verso que canta y mil lamentos de amor Para cuando vuelvas ya te habré olvidado y serás basado en mi corazón Cuando enamorado me dejaste solo y me dijiste adiós Con la misma fuerza que te supe amar, con la misma fuerza te podré olvidar Lo siento amor, eso me enseñaste Que poco me queda de lo que fue tu amor Se fue en tu partida cuando murió la flor Que poco me queda de lo que fue tu amor Eso me enseñaste Cumbia con agüita compadre Para cuando vuelvas ya te habré olvidado y serás basado en mi corazón Cuando enamorado me dejaste solo y me dijiste adiós Con la misma fuerza que te supe amar, con la misma fuerza te podré olvidar Lo siento amor, eso me enseñaste Lo siento amor, eso me enseñaste Y nos vamos Y nos vamos